El residencial Pinamar está situado en la hermosa localidad de San Censo, a dos minutos a pie de la playa de Silgar. Ofrece piscina de temporada al aire libre y apartamentos con balcón privado, lavavajillas y plaza de aparcamiento gratuita. Los apartamentos incluyen sala de estar con televisión de pantalla plana, sofá, cama y zona de comedor. Todos ellos disponen de baño con bañera. El apartamento de dos dormitorios tiene otro baño con ducha. La cocina de los apartamentos está equipada con lavadora, tostadora y nevera. El residencial Pinamar está a 10 minutos a pie de la zona del puerto de San Censo, donde hay multitud de bares, restaurantes y tiendas. Pontevedra, Cambados y el Club de Golf de Meis se encuentran a 20 minutos en coche. Santiago de Compostela está a 70 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.